Hoy se conocieron las cifras de violencia en Colombia. En lo corrido de este año se reportaron 27 masacres que dejaron 93 víctimas. John López, usted tiene la ampliación de estas cifras. Hola Daniela, buenas noches. Esas cifras que usted acaba de mencionar fueron entregadas por Indepaz. En su estudio se evidencia que durante el primer trimestre del año fueron asesinados 35 líderes sociales, comunales y campesinos. También cinco firmantes de paz del Acuerdo del Teatro Colón y se registraron 12 desplazamientos forzados masivos. Indepaz también alerta que al ser este un año electoral, el riesgo para los líderes y lideresas aumenta considerablemente. Según el informe de Indepaz, el asesinato de líderes durante el primer trimestre de este año se redujo en comparación con el año anterior, aunque las causas siguen siendo las mismas. Los asesinatos siguen estando ligados a los procesos que llevan a cabo los líderes en defensa del territorio, del ambiente, de la oposición de megaproyectos, la implementación del Acuerdo de Paz. En el tema de masacres, los departamentos con más hechos registrados en los últimos seis años son Antioquia con 63 masacres, Cauca con 55 y Valle del Cauca con 36. Este tipo de hechos se relacionan en su mayoría a los enfrentamientos de grupos armados por presencia territorial y orden territorial que quieren ejercer las autodefensas gaitanistas, el ELN y las disidencias de la FARC. Esta semana el alto comisionado para la paz también entregó cifras sobre los grupos armados así, el ELN tiene alrededor de 5.000 hombres armados, el Estado Mayor Central de la FARC 2.800 integrantes, la segunda Marquetalia 1.800 y los llamados grupos no rebeldes tendrían cerca de 6.000 hombres armados.